Oye, fuck your friend, oyita El diablo se vistió de mujer y tuvimos una conversación muy verídica Dijo que en mis momentos se anticipa y que si la vendo, él me lo triplica Pero yo no la voy a vender, yo les deseo el bien y eso Dios lo multiplica Matarlos pa' mí ya es cosa típica en el monopolio, yo soy la política Mientras tú a mí me maldices, el señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa de la muerte tengo un par de cicatrices Mientras tú a mí me maldices, el señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa del amor tengo un par de cicatrices Amigo falso, desamore, amore, guardado caído Pero con todo y eso, cabrón Oye, yo me clavo las putas en mi enemy, las presumo Pero no me enamoro, aunque la musa la adoro Ella me busca, yo busco la fama e ignoro Por culpa de parru no le hago coro un coli Te estrella como meteoro La competencia se pregunta cómo es que los llevo a jorao, pero no me ajoro No soy calle, pero tengo dos con dos puertas Es pista en vida como el cloro, tú roncas de calle que ha expreso Y cantar como loro, yo no colaboro Le hago veinte años adentro la celda, la musa le imploro Escribo veinte discos, salgo me para el frente del micrófono Y lo que ocupe es all money, more problems Pero hasta yo no tenía dinero, no me quedé raperos Y ahora soy la prenda más valiosa pa' todos estos joyeros Quiero que Dios me cuide de las malas vibras Que es que el almero la corta calibra Nunca ayer nací en noviembre De la muerte te libra El diablo se vistió de mujer y tuvimos una conversación muy verídica Dijo que en mis momentos se anticipa y que si la vendo, él me lo triplica Pero yo no la voy a vender, yo les deseo el bien y eso Dios lo multiplica Matarlos pa' mí, ya cosas típicas en el monopolio, yo si la política Y mientras tú a mí me maldices, el Señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa del amor, tengo un par de cicatrices Y mientras tú a mí me maldices, el Señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa del amor, tengo un par de cicatrices Ey, para la musulmana, cabrón, oíste, dime Rosaura Te vas a hacer el futuro, ahora dime Benny, dime Oski Bien, vamos a hacer con esta Prrr, prrr prrr Y mientras tú a mí me maldices, el Señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa del amor, tengo un par de cicatrices Mientras ma' mí me maldices, el Señor a mí me bendice Ya no me enamoro, porque por culpa del amor, tengo un par de cicatrices ¡Gracias!